Bueno, como decíamos antes, vimos unos posteos amorosos de Janina Maradona para con el papá, para Diego. Preocupantes por un lado, dando a entender que está pésimo de salud, que no lo cuidan. Daba un ejemplo, bueno ahora lo vamos a ver, como que lo estaban empastillando como a un oso. Pero el último era, me gusta, yo te llevaría de la mano como vos me llevabas a mí, la verdad que era... Eso era muy tiempo. Y el video que hizo Maradona para contestar, era lo último que esperábamos. Acá aparentemente aparece otra vez, poderoso caballero Don Dinero, vamos a ver. Diego Maradona es noticia hasta cuando no te corre ni un metro, che. Ahora la cuestión viene porque su hija Janina hizo un par de publicaciones en su Instagram, que si no están directamente relacionadas con su padre, pegan en el palo y entran, viste. A lo cual, ni lerdo ni perezoso, el diegote salió a responder con los tapones de punta, cual si fuera un rústico defensor y no el barrilete cósmico que nos regaló su incomparable magia de potrero, viste. ¡Impacto! Les quiero mostrar un posteo de Janina, Janina Maradona. Fíjate esto. No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, si lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, escribe Janina, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él. ¿Se acuerdan que había un zoo que pedía o podía sacar fotos con un león gigante o podías entrar a la jaula y por poco más abrazarlo? Lo tenían empastillado. Si no, imposible domar a la fiera. ¿Quién le más? Dame la mano, así de nuevo yo te puedo llevar a vos ahora. Me dieron un papelito para sonarme, limpiarme las lágrimas. Corto y sonrisa, 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 mamá. ¿Por qué nació esa frase corto y sonrisa que te viene acompañando en estos últimos días? Porque yo tenía un corte con mi mamá y una sonrisa con papá. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. ¡Vamos! No sé lo que habrá querido decir Yarina o qué interpretará, no sé. Te jodió. Te jodió. Te jodió. Mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo. Imagínate. Les digo a todos que no le voy a dejar nada, a todos que no le voy a dejar nada, que voy a... a donarlo. ¡No, no lo hagas, señor! Todo lo que corría en mi vida lo voy a donar. Que esto quede bien claro. Estoy muy... muy sano. Muy sano. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no... la pelota no se mancha. No fue para nada por el lado de los motivos, sino para dejar claro que no dejan peso. ¿Puede dejar sin un peso a las nenas, los hijos... herederos forzosos? No, no, los hijos son herederos forzosos. La ley no lo permite, me parece. La ley no lo permite... no, no lo permite, pero vos podés buscar... Te digo, con un abogado vivo y un contador vivo... Se puede ir insolventando. Exacto. Puede donar. Hay una parte que puede donar. Puede donar hasta cierta parte, puede malvender, digamos. Si quiere, él puede perjudicar a la policía. Sí, puede insolventar. Hay un nuevo código que se estableció en el año 2011, dice, si los herederos forzosos son los hijos, el testamento que se puede hacer se debe limitar a la quinta parte del conjunto de los bienes. Así, si la herencia equivale a 100.000 pesos, el testamento se puede hacer hasta la cantidad de 20.000. Eso haciendo testamento. Sí, sí. Si no deja testamento, se reúnen los bienes y se ven cómo se reparten. Yo soy janinista en este sentido. Me parece que Diego y el entorno de Diego debería intentar acercarlo a estas hijas, que no me parece que estén buscando nada, simplemente quieren el bienestar de su papá. Yo creo que ya lo tienen. Todo lo que querían ya lo tienen. Sí, ya lo tuvieron. Ya lo tuvieron. Todo lo que querían... Ya lo tienen. Esas chicas tienen lo que querían. Tienen el departamento, tienen una vida, ya está. Pero eso crees que es lo único que quieren. Sí, yo creo que no quieren más. ¿Crees que no lo aman, que no lo extrañan, que no lo añoran? No, sí, pero el dinero... En todo caso no querés que se lo lleve un... Alguien que no existió. Pero claro, no hay un reclamo de ella de plata. No sabemos. No lo sabemos. No se puede opinar de afuera. No sabemos cómo ha sido el proceso. Todo lo que hemos hablado mil veces. Es difícil. Ella lo vio ahí el día del partido, creo que jugó gimnasia y esgrima este fin de semana y se peleó con la gata Fernández y se lo veía como un poco... El gata. El gata, bueno. Se lo veía como un poco complicado. El gata Fernández. El gata. No sé cómo se dice. Sí, el gata. Todos le dicen la gata, yo le digo el gata. Es un tipo. Y entonces me parece que ella se preocupó... Lenguaje inclusivo jamás. No olvidás. Se preocupó por lo que vio el fin de semana de su papá. Lo vio que no lo están cuidando bien y me parece que forma parte de la... Yo creo que eso fue lo que quiso decir. Sí. Los posteros eran amorosos. Sí. Yo me equivoco o hubo... Está como la defensiva, Diego. Yo me equivoco o hubo en un momento... Claudia había puesto como un dinero en caución. Como una plata que ya estaba en una cuenta de Dalma y Janina. Sí, ellas ya tienen. Ellas no están esperando la herencia. No, no están esperando. No lo estuvieron nunca. Por eso, la persona que le estaba sosteniendo el teléfono para grabarlo a Diego, quizás, debería decirle, Diego, ¿te parece ser esto? A mí me da una pena tremenda. La verdad, la chica le están diciendo que se cuide. Si la chica quisiera la herencia, no le pedirían que se cuide, porque no van a cobrar la herencia hasta que el padre no se vaya. Ahora, ella en el texto que expone, pone algo que es muy cierto, que es, desde la perspectiva de ella es, no le está diciendo que te están muriendo, le está diciendo que te están matando. Y él no se da cuenta. No lo puede ver, dice. No lo puede ver. El video de Diego confirma que él no puede ver lo que la hija le está marcando. Lo que yo le diría a Janina sería, acordate que siempre la gente va a aceptar la realidad que es capaz de soportar. Tal vez Diego no puede soportar la verdad que le está tirando Janina. Entonces la rechaza. Tal vez no puede soportar que sea en las redes sociales, porque eso es algo muy fuerte. Todo sucede en un lugar que no es el privado. De cualquier manera es cierto eso que dice mi compañera. Claro, dos veces me dijiste. Porque ella hizo pública una cosa... La compañere, también puede decir. La compañere, prueba a ver cómo te sale. La compañere. La compañere. No, no. La compañere. La compañere. Compañere. Vos sos un compañero. Yo probé. Vos sos el conductor y no sos un conductor. Vos sos un compañero. ¿Todes qué somos? Todes. Todes abarca a todas las otras personas. No abarca a nadie porque la Real Academia rechazó esa estupidez. La rechazó. Así que como la rechazó la Real Academia, yo me adhiero a la Real Academia Española. También aceptó la Real Academia, no hay ninguna autoridad. En cualquier momento la Real Academia va a tener que aceptar lo que socialmente te pasa por encima. Pero yo igual, aunque la Real Academia acepte que haiga, o haiga que lo va a hacer. Yo no lo voy a decir. Ya acepto un mondiola. Yo cuido más el idioma que Rodríguez de la Concha. Es el que era. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien respeto de gente, de familia! ¡Bien! 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 Lío Pecoraro, que siempre está, digamos, dando primicias por algo. Digo, Pecoraro, la... ¿Viste? ¡Bien! Contó en primicia esta mañana. La mediación causa departamento Maradona cara a cara con Villafañe por un departamento en Mayamito. Gracias, Lío. Debe haber, ¿viste? Todavía. Sí, cosas en juego. Y no digo que no le corresponde. Digo, de afuera no se puede opinar, porque parecido, digo, al caso anterior, suena a la Selly. Nada más a ver qué se dirime, qué se discute, en qué términos, qué reclamos. Pero digamos que a... A veces es cuestión de cómo lo ve cada abogado. A Diego le cuesta, le está costando la relación con Dalma y con Janina. Porque están cerca de Claudia. No, pero además porque Diego tiene una particularidad. Hay un grupo de personas que entiende o interpreta las críticas a la conducta como ataques personales. Yo te critico alguna conducta que tuviste. No te estoy atacando, pero tal vez vos lo sentís como un ataque. Pero Dalma, Janina no critico. No. Me parece que iba dirigido más bien, como siempre, a los que lo rodean. Pensándolo bien, ella tampoco tenía derecho a eso en público. Claro. Sí, digamos que sería crítica. Puede ser. Sí, puede ser. Puede ser. Claro. Él está trabajando, está en actividad. Claro. Él está trabajando, está en actividad.